La compañía Danza Móvil le ha dado un paso más en su labor por integrar a personas con capacidades diversas y con diversidad funcional. Ahora está de gira con su nuevo espectáculo, Elliot, un solo de danza contemporánea, creado por el coreógrafo Antonio Quiles e interpretado por el bailarín Elliot Baeza. Los dos nos acompañan esta mañana. Antonio Quiles, muy buenos días. Hola, buenos días. Elliot, muy buenos días. Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, Elliot, tu primer solo en un escenario y es también el primer solo de Danza Móvil. ¿Te lo esperabas? ¿Estás contento con el resultado? Sí, me gusta el balde porque la pieza es de Antonio y es mío y he montado cosas nuevas y entonces el balde para mí, cosas. Claro, te aporta cosas. Es muy importante decir que dura 55 minutos este baile y tú lo afrontas solo en el escenario. Es un desafío nuevo dentro de tu carrera como bailarín. Vamos a ver unas imágenes de cómo ha sido ese Elliot. El estrés no fue el miércoles pasado en la sala La Fundición en Sevilla. Antonio, estábamos diciendo 55 minutos Elliot Baeza solo en el escenario afrontando toda la representación de esta pieza con mucha fuerza y con mucha intensidad. Sí, es como te hablábamos antes, hasta la que tenemos constancia, es la primera pieza con personas con discapacidad intelectual que está sola en escena durante casi una hora. Y bueno, la verdad es que si alguien lo podía hacer era Elliot. Llama la atención la capacidad que tiene de interiorizar la música, de llevar el ritmo y de transmitir un montón de sentimientos y de sensaciones. Sí, es muy musical y además tiene un peso y una presencia escénica maravilloso y una dramaturgia escénica muy personal y muy buena. Entonces hace un viaje por la pieza en la que nos metemos con él, con todo lo que él siente, con todo lo que él va imaginando a nivel corporal. Y claro, es la persona adecuada para hacer un solo... Ahora mismo, vamos, era la persona con la que quería trabajar. Perfecto, porque tú llevas muchos años bailando ya, Elliot. Sí, llevo 2004, con toda compañía, y cuando yo fui a Antonio, empecé a coger bales de caballo, entonces me gusta. ¿Te gusta el caballo? ¿Es un animal que te llama la atención? A mí me gusta más de caballo y de bolero. Ajá, y luego hay un momento en el que estás en la función y te diriges al público en un montón de idiomas. Sí, uno en inglés, otro en chino, el huso y el árabe. Y en árabe, qué interesante. Te quería preguntar, Elliot, porque este fin de semana también has tenido una representación en Granada con otra coreografía de Manuel Cañadas. En este caso no estabas tú solo, estabas también con Manuel Cañadas. Yo bailo con Cañadas, de Ocho, perdón, con él. El baile con Cañadas, yo bailo con él, con Melada Rejama y con Osorio. ¿Y cómo te diviertes más? ¿Estando tú solo en el escenario o con alguien más? Bueno, yo estaba con Antonio yo solo y mañana con cosas nuevas. Claro, es divertido. Antonio, tú eres también profesor de danza en la compañía Danza Móvile. Conoces a los cinco bailarines con capacidades diversas que están integrados en esta compañía y trabajas con ellos desde hace muchos años. ¿Cómo ha sido la evolución de Elliot? Bueno, pues Elliot lo conocemos hace ya bastante tiempo, hemos visto cómo ha ido creciendo como artistas, como personas y la evolución nos va sorprendiendo constantemente. Porque aunque siempre has sido alguien que te llamaba la atención, que tenía una fisicalidad increíble, una presencia escénica muy personal, como te digo, un peso y una verdad en escena muy bonita, verlo cómo va evolucionando y ver que por ahora está todavía creciendo y no sabemos hasta dónde, es maravilloso. Porque ahora mismo digamos que Elliot está en lo mejor de su carrera pero todavía con mucho futuro por delante. Sí, yo creo que sí, que todavía nos tiene que dar más sorpresas y que sigue creciendo. Y era el mejor preparado para hacer el primer solo, ¿no? Sí, yo, hay mucha gente, cada persona tiene sus características y sus peculiaridades y cada persona, alguien es más teatral, alguien es más en música, pero así alguien completo y que además fuese tan bueno para teatro, para danza y también como muy performático, yo te meto en muchas acciones performáticas, yo creo que ahora mismo era Elliot. Esta representación Elliot va a ir en abril a Alemania, va a estar en Bremen y en mayo volvéis a España, al Bulquerque en Badajoz y a Madrid, al Teatro Vallinclán. Sí, porque en Madrid vamos a actuar, mi nombre es Elliot, allí en Madrid y en abril a Alemania y vamos a actuar en un teatro más grande. Oye, Elliot, ¿y tus padres qué te dicen? Bueno, bien. ¿Están contentos? ¿Les gusta que te dediques al baile o no? Sí, mi madre es muy contenta, pero yo estoy muy contento. También muy contento, ¿verdad? Sí. ¿Disfrutas? Yo foto muy bien. Claro que sí. Porque mi baile, mi centro es mi corazón. Es tu corazón, claro que sí. Y eso lo transmites cuando estás en el escenario. Antonio, ¿qué es lo que más te llama la atención de Elliot? Pues lo que te digo, la verdad te tiene en escena. Es alguien que su peso y su forma de estar enseguida hace que te conectes con lo que está contando. Esta pieza además tiene un mensaje de diversidad, un mensaje de defensa de la individualidad, de que cada uno sea como quiera ser, ¿verdad? Sí, sí. Yo trabajo mucho la identidad como tema y además pienso que de lo personal a lo universal, de lo íntimo a lo social, los viajes que yo hago, o sea, empezamos contando de quiénes somos, pero espero que en esa comunicación podamos apelar a quién eres tú también, ¿no? Y también apela a la diversidad, pero incluso poniendo el foco no solamente en la persona que está en escena, sino también en el espectador. Exacto. Porque la pieza se sustitula solo de danza contemporánea para públicos diversos. Es un guiño para decir no solamente somos diversos los que estamos en escena, sino vosotros que venís a vernos también como espectadores. Diversos somos todos. Todos somos diversos y hay que aceptarse como somos con nuestras diversidades, ¿verdad? Y reconocer esa individualidad de cada uno. Bueno, pues enhorabuena por ese éxito, Elliot, que sigas triunfando cuando vayas a Alemania y cuando estés en Madrid, en el Teatro Ballenclán, con esta función. No estés solo de danza contemporánea en mayo y también en Alburquerque, en Badajoz. Esperamos seguir viéndote por aquí, por Andalucía. Sí. ¿Vale? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Elliot Paeza, bailarín. Gracias a ti. Antonio Guiles, coreógrafo y bailarín también. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias.